Yo te obstinco no carabas Anasabasara sujiste Yo te obstinco no carabas Anasabasara sujiste Yo te obstinco no carabas Edge my face into your back, I'm fucking psycho Just grab my name and tell you Justin, leave a typo Now I'm rising to the senate with a fight though Gonna murder all the tenants and the maestro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!